Saludos, saludos, saludos. ¿Qué tal mi gente? Sean todos bienvenidos a este subprograma Los Comentarios del Bello Santo. Para mí es un honor y un placer estar con ustedes como siempre. Primero darle las gracias a Dios y luego la gracia a ese público tan maravilloso que siempre se da cita a lo que son los Comentarios del Bello Santo y a este subcanal Juego TV. Ya ustedes saben. Nada señores, sigue el problemazo que tenemos. ¿Cuál es el problemazo que tenemos? El problema con los haitianos. Señores, nosotros los dominicanos, nosotros, nosotros, somos unos traidores a la patria. ¿Por qué digo unos traidores a la patria? Nosotros somos peor que el general Pedro Sartana, que traicionó a la patria. Así mismo somos nosotros. ¿Por qué? Porque hace poco detectaron un camión lleno de indocumentados haitianos que iban camino a Contanza y Jarabacoa, en el cual iban más de 35 personas de nacionalidad haitiana. ¿Cómo es posible, señores? ¿Cómo es posible que a esta fecha nosotros los dominicanos estemos haciendo una barbaridad? Sí, porque eso es una barbaridad, es una atrocidad. No es posible. Y así quieren que se termine el problema que tenemos con los indocumentados haitianos. Si nosotros mismos somos los causantes del que el país esté así como está. Los empresarios, muchos de los empresarios, ¿por qué? Porque quieren pagar mano de obra más barata. Muchos, como los haitianos trabajan más baratos, por eso lo traen para acá, para este país. No podemos seguir así, de verdad que sí. Nosotros como dominicanos debemos de hacer conciencia, porque el dominicano por su ambición, por su ambición, somos capaces hasta de vender a nuestra madre, como decía mi papá, por dos o tres pesos. Yo estaba leyendo unos de los periódicos hoy, que salen de los periódicos del país, y decían que, voy a hacer este comentario, porque se dice que estaban, o un fotógrafo hizo una fotografía de unas de las playas del país, que estaban llenas de basura, y por eso lo catalogaron, y se dijo muchísima vaina de fotógrafo. También hubo unos de los ministros del país, que en una rueda de prensa, en un país, lo estaba entrevistando, y él dijo que los culpables de que nuestro país esté así, lleno de documentados haitianos, son los mismos funcionarios, los mismos empresarios, y más que todo, más que todo, los mismos militares que están depuestos en la frontera dominicana, que por dos o tres pesos, dejan pasar camiones y más camiones de haitianos. ¿De qué vale? ¿De qué vale? ¿De qué vale? Que el presidente Luía Binabel esté haciendo su trabajo, como lo viene haciendo, un buen trabajo, viene haciendo nuestro señor presidente, vaya a nuestras felicitaciones para él, por el buen trabajo que está haciendo. Pero ¿de qué vale? ¿De qué sirve? No sirve de nada. Si los mismos funcionarios, si los mismos militares que están en la frontera dominicana se encargan de entrar los haitianos. Señores, por Dios, vamos a hacer conciencia. Ya está bueno, por dos o tres pesos. Vendemos el país. Se lo entregamos a los haitianos. Porque entregamos a los haitianos que estamos. Porque aquí en los hospitales usted bailaba y llena de haitianos de 35 mujeres que dan a luz. 30 son haitianas. Bueno, señores, por otra parte, es lamentable lo que pasó en la ciudad capital, en el barrio Los Huaricanos. Una mujer perdió la vida. Unos asaltantes en medio de un atraco salieron como locos disparando al aire y a donde quiera después de un asalto. Mataron la joven y mataron también un señor de nacionalidad haitiana. Señores, la delincuencia está acabando con nuestro país. No es posible. Esta muchacha estaba embarazada ya prácticamente a dar a luz y perdió la vida. Estuve leyendo en el periódico que también la niña falleció en la madrugada de ayer. Es muy lamentable. Vaya nuestra condolencia para sus familiares. Las autoridades, las autoridades, pónganse los pantalones. Yo sé que están haciendo un buen trabajo, pero hagan más, hagan más con la delincuencia. Porque si no, la delincuencia va a acabar con nuestro país. Va a acabar con nuestro país. De verdad, eso es muy lamentable lo que está pasando. Es demasiado lamentable. No se puede decir así que la delincuencia se haga dueño del país, como se están haciendo la delincuencia dueño de este país. Matando gente adieta y sinieta. Así como que si no es nada. Como si es nada. Al señor presidente, yo se lo he dicho ya en varias ocasiones, que se ponga mano dura con eso. Si no haya a quién hacer, que si el jefe de la policía no está haciendo su trabajo o el encargado de eso, ¿por qué lo quite? Que lo quite y que ponga otra persona. Porque como siempre digo, ahí hay muchísimas personas que quieren hacer un buen trabajo. Por otra parte, señores, hablando de delincuencia y hablando de esas cosas, el jefe de los derechos humanos, que él siempre sale a defender a los delincuentes, a defender a todo el mundo. Como no es a él que les duele lo que pasa, porque a ellos nunca le han matado a nadie, por eso él está así. Pero yo le aconsejo a la policía y a las autoridades, porque como el gobierno ya le aplicó la 47 fue a todos los delincuentes, dale para abajo. Aquí todo el mundo sabe lo que significa darle para abajo a los delincuentes. Usted mata que lo maten también. Eso es así. Porque aquí se tiene que acabar el relajo que hay aquí en este país, porque vean acá, ¿qué es lo que está pasando? Entonces, el derecho, el jefe de los derechos humanos, que siempre sale a estar hablando pendejada, porque pendejado que él habla. Pero bueno, él sale a hablar pendejada. A mí se me importa que hagan lo que quiero, que digan lo que quieran de mí, porque pendejado que él habla. Pero lamentablemente él está haciendo su trabajo, el tipo, ¿por qué? ¿Por qué digo que él está haciendo su trabajo? Porque él le paga, para eso él, para estar hablando vaina y para salir a hablar, para que la prensa hable de él, que el tipo de los derechos humanos, para que se diga que aquí los derechos humanos están trabajando en este país. Es para eso, no es para más nada, lamentablemente, señores. Eso es para eso. Pero yo les sugiero a las autoridades dominicanas, a la Policía Nacional, al Presidente de la República, a todos los funcionarios encargados de eso, que no se lleven de ese tipo. Y ese señor que siempre vive hablando cosas ahí, que defendiendo los derechos humanos, y que sigan haciendo su trabajo como lo están haciendo. Señores, hemos llegado al final de su programa recordándole suscribirse al canal, darle like, activar la campanita de notificaciones, compartir el video. Recuerden que este programa llega a ustedes gracias a la obra. Ya ustedes saben, un beso para todos y que pasen Feliz Navidad.